Y confiamos en todo, y de verdad es una sensación linda, nosotros nos merecíamos esto, llevamos mucho tiempo en decepción tras decepción, parece mentira, pero si nos merecemos esto, y ellos se merecen eso porque además se han esforzado por eso y han trabajado por eso, se han sacado el ancho, la verdad, me encanta que por las calles he estado viendo, ¿sabes qué? paneles, le he tomado fotos a paneles, a la gente emocionadísima. ¿Sabes las fotos que te he mandado? Veía las fotos, o sea, me encantan esas cosas porque acabamos de recibir la noticia, otro panel, ¿ves? ¿Qué dice? A ver qué empresa, punto visual, punto visual, ellos se están apoyando desde el comienzo. Y también, otro panel, a ver. Ah, mira, punto visual también. Ah, mira, qué bien, punto visual, ¿no? Me encanta que las empresas también, punto visual, ve, las empresas también estén con todo esto porque de verdad ayuda a todo el país, todo el país está en esto, felicitaciones a punto visual, me encanta este sentir nacional, es lindo, mis hijos están felices, pude despertar fácilmente a mí. No, 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 no.